Sí, hoy gané el primer partido a una rusa 6-2-7-5, un partido bastante parejo. Jugué bien, hacía mucho calor, estaba difícil para jugar. Contale a la gente que mira por televisión las características de la cancha, porque por ahí no tienen la dimensión de la superficie sobre la que se está jugando. Se está jugando sobre canchas rápidas, sobre cemento. Un cemento más rápido que lo habitual, que lo que se juega en la mayoría de los torneos. Así que, bueno, hay que acostumbrarse porque la pelota viene rápida. Dicen lo que saben de Tentini, que es un cemento especial para que ganen los Estados Unidos todos los partidos. No, bueno, todos los que juegan en canchas rápidas, están acostumbrados a jugar en canchas rápidas todo el año, tienen posibilidades, hay muchos otros jugadores de otros países que también juegan bien en esa superficie, así que no quiere decir absolutamente nada. ¿Pronencia había jugado contra este rival? No era la primera vez. ¿Te sorprendió en algo? No, no, sabía que iba a ser un partido difícil, porque la había visto jugar un par de veces en torneos que nos encontramos, pero bueno, jugué bien y lo pude ganar cómodo el partido. ¿Sabés con quién jugás la próxima? Sí, juego contra Magdalena Maleva, que es una chica de Bulgaria, que juega muy bien. Y no sé si juego mañana o pasado, yo creo que voy a jugar mañana, así que vamos a ver qué pasa.